Vamos a hablar del tema actualidad a raíz de esta decisión que tomó el gobierno del presidente Biden de limitar la entrada en la frontera. ¿Tienes alguna información nueva que reflejar? Por ahora, eso es lo que está planteado, lo que dice la orden ejecutiva. No es sencillamente más que aparentemente ponerle mayor cantidad de filtros a la entrada fronteriza porque eso sencillamente, de acuerdo a lo que alega el gobierno actual, va a ser de que las personas que entren y que realmente tengan un caso van a ser escuchadas posteriormente en una corte. Pero si las personas entran y no tienen un caso, que al final yo creo que es un favor para la comunidad, porque si yo entro y pienso que tengo un caso de asilo y probablemente nada que ver y me llega después una corte, me voy a presentar en la corte, me ponen una orden de deportación dos, tres, cuatro, cinco años más tarde y un par de dólares adicionales más tarde. Entonces, al final es mejor que existan filtros. Entonces, hasta ahora eso es lo que dice la orden ejecutiva. No ha cambiado en nada. Hay varias organizaciones pro inmigrantes, etcétera, etcétera, tratando de hacer fuerza, diciendo que va a retar esta orden ejecutiva del presidente, pero hasta los momentos no ha ocurrido nada. Adicional a eso, sí hay otra cosa, pero todavía no es una ley. Es un rumor, porque supuestamente son dos personas anónimas que tienen que ver con el Congreso, etcétera, etcétera, que dieron información. De hecho, yo tuve una entrevista el día martes en un canal de televisión hablando de esto, dieron información de que aparentemente el presidente le va a dar como una opción a las personas que están casadas con ciudadanos americanos, pero que no tienen un estatus migratorio para que puedan trabajar en el país, pero esto va a ser bajo ciertas condiciones. Es decir, no es que te casaste ayer, sino que ya tienes años de haberte casado, no puedes tener récord criminal, tienes que haber presentado los taxes, etcétera, etcétera. O sea, para muchas personas, porque he recibido bastantes correos electrónicos sobre esto, dicen, bueno, pero si está casado con un ciudadano americano, igual no va a tener los papeles, igual los va a tener. Es verdad. Pero acuérdense de una cosa, a veces procrastinamos, por un lado, nuestros propios documentos y eso nos trae consecuencias. Es decir, hay muchas personas que están casadas con un ciudadano americano, tienen hasta hijos con un ciudadano americano y no han sometido su petición ante inmigración. Exacto, lo dejan para después. Lo dejan para después, por años, número uno. Número dos, a veces hay personas que se casaron con ese ciudadano americano, pero que tal vez han tenido algún tipo de, vamos a llamarlo así, curva cerrada con el tema de poder aplicar. Tal vez entraron ilegal vía fronteriza o algo y eso no les está permitiendo todavía poder llegar a tener el beneficio. Entonces, aparentemente, el gobierno quiere agarrar a estas personas que van a tener el beneficio en algún momento, a menos que, bueno, tengan, ¿sabes?, delitos graves o algo así, y les quieren dar permiso para trabajar. Eso va a traer varios beneficios. Las personas van a poder trabajar con su permiso de trabajo mientras les sale su aplicación por petición familiar. Y número dos, bueno, el gobierno va a tener también más empleados disponibles para trabajar con permiso de trabajo. ¿Para trabajar en los permisos de trabajo? No, para trabajar con permiso de trabajo. A veces las personas, ¿sabes?, se tratan de reinventar o hacen algo y el gobierno necesita. Hay mucha gente calificada que no tiene permiso para trabajar. En cambio, así como que lo regulan un poco. Hasta en los momentos, eso no es una ley. Hago acuestas. Claro, tú dices que es un rumor, que ahí está. Un rumor. Pero es posible que ocurra. Es posible. Bueno, Yesenia, hay varias preguntas por aquí. Ya la gente conectada y comienza con algunos de las consultas. Pasé por frontera. Tengo corte en 2025. Me aprobaron TPS. ¿Puedo? ¿Y es conveniente cerrar el caso en la corte? También tengo una solicitud de así. Si tienes el TPS, puedes mirar la posibilidad de cerrar ese caso que tienes en corte, sobre todo si pasaste por frontera. Pero mi primer consejo es, búscate al abogado que te está representando en corte y hazle esta consulta. ¿Por qué? Porque yo no conozco mayores cosas. No sé qué se presentó en corte, qué tan sólido es tu asilo político. A ver, fuerte que si pasaste por frontera y pasaste, asumo yo, de manera ilegal, es decir, sin una visa que te permitía entrar, ya por allí rompiste la ley. ¿No? Entonces ya el juez te va a ver en corte de una manera con un escrutinio más fuerte porque va a ver por qué. ¿Por qué fue tan grave que tuviste que romper la ley y entrar? Claro. En cambio, como tienes ya el TPS, podría ser una alternativa. Sin embargo, que es algo que yo he estado reforzando mucho todo este tiempo, hay que tener cuidado con, es que tengo el TPS y voy a cerrar el asilo. ¿Ok? Acuérdense que el asilo, si tú no tienes otra petición familiar, X, el abecedario de visas, el asilo es la única oportunidad que estás teniendo hoy de poder tener una residencia mañana. Si tú la cierras y te quedas con el TPS, ¿qué pasa si las condiciones de, asumo yo que la persona es venezolana porque está hablando de un TPS, pero puede ser también de otro país beneficiario del TPS, pero vamos a poner que es Venezuela. Si el día de mañana cambian las condiciones políticas en Venezuela y el TPS lo quita, ¿con qué te quedaste? ¿Te quedaste? Pasaste por frontera, cerraste tu asilo y tampoco vas a tener el TPS. Claro. Y las personas que tienen TPS y tienen otras alternativas migratorias, señores, para luego es tarde, porque no sabemos cuál es el futuro migratorio de los procesos humanitarios. Recuerden siempre eso y también siempre lo he dicho, los procesos políticos del país, por lo general, no afectan ni las visas de estudiantes, ni la transferencia de ejecutivos, ni la inversión, no. Los políticos no se meten con eso porque eso trae dinero al país, pero sí se meten definitivamente con los procesos humanitarios. Asilo político, TPS, ese parol humanitario, todo eso se puede ver afectado si hay un cambio de gobierno, así que ténganlo en cuenta. Y estábamos, recordamos, en época electoral y este año pudiera haber un cambio de gobierno. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Bueno, interesante. Además, Sergio, ¿vota este año? Yo voto. Eso. No digo por quién, porque tú sabes, si no, si digo que es uno, ¿cómo es posible? Si digo que es el otro, ¿cómo es posible? Entonces yo, dirá, voy a ejercer mi voto calladito, sin decir nada. Calladito no se ve más bonito. Ya que no puedo votar en Venezuela, o por Venezuela, o en lo que va a pasar en Venezuela, puedo votar aquí, por lo menos. Mira, te preguntan, ¿por qué para poder presentar un ajuste de estatus por EB2 tiene que salir con permiso de viaje la persona? Ok, esto no es que siempre. Esto es para un perfil en particular. Llegué a Estados Unidos, me quedé ilegal, y hice, por ejemplo, un asilo político, o sencillamente me quedé ilegal, no hice absolutamente nada más, y llego al TPS, me monté en el barco del TPS. Ese perfil tiene dos opciones, dependiendo de la jurisdicción donde está viviendo en Estados Unidos. Tiene la opción de intentar, y siempre hago énfasis en eso, intentar, no es que vas a aplicar y te lo vas a aprobar, intentar aplicar sin salir del país y ver si el oficial de inmigración permite que tomar en consideración ese TPS, aún habiendo tenido un espacio de ilegalidad anterior, porque le recuerdo a las personas, el asilo político, así lo hayas hecho dentro de la estadía de la I-94, no es un estatus. Es un permiso, es un, como decirlo así, un parol que te da el gobierno, decirte, quédate aquí esperando hasta que yo pueda escucharte en una entrevista. Es un permiso de permanencia en el país, no es un estatus. Entonces a mí la gente me dice, es que yo apliqué dentro de la I-94, ¿por qué yo tengo que salir si yo nunca he tenido un día de ilegalidad? No, usted hizo las cosas bien, usted siguió los parámetros, pero aún así hay un espacio de ilegalidad que hay que sanarlo. El TPS ha logrado sanárselo a muchas personas, hay muchas personas que nosotros le hemos hecho el caso, y no solamente yo, miles de firmas, y le han aprobado sin tener que salir, pero también hay quien, el oficial le dice que no, sale con su permiso de trabajo por TPS, vuelve a entrar. Escuchen bien, el permiso de trabajo por TPS, no es cualquier, perdón, el permiso de viaje, no es cualquier permiso de viaje. Es decir, no es que tenga un permiso de viaje porque yo hice un ajuste con mi EB-2 o mi EB-1 y es el que va a salir. No, porque es una categoría distinta, tiene que hacerlo el permiso de viaje por TPS. Te preguntan, quiero viajar con un permiso por parol, ¿esto lo puedo solicitar dónde? Yo no conozco el permiso por parol, eso sí, ahí no vi esa clase en la universidad. No, el permiso por parol no lo conozco, tengan mucho cuidado con el tema del parol humanitario, porque recuerda que el parol humanitario es, tengo una emergencia humanitaria, no puedo seguir viviendo en mi país y necesito que Estados Unidos me dé esta entrada súper rápido. No es que quiero revisitar a mi familia en tal lugar y regresar, no, tiene que ser algo, bueno, tienes que verificar bien, ¿no? Sí, y no lo tomemos, a veces yo sé que la espera desespera, que uno extraña a la familia, que uno extraña tantas cosas, pero yo tengo mucha gente, Sergio, que me llama de afuera y me dice, yo salí porque me desesperé, porque me pasó no sé qué cosa, porque tenía esta oportunidad afuera, pero al final no se me dio. Villas y castillos que le presentan a la gente afuera y después quieren volver a entrar y no pueden entrar. Claro. Me preguntan, quiero viajar con pasaporte europeo, sí, puedes entrar, aplica al ESTA, no sé cuál es la consulta. Tienes que aplicar al ESTA, el ESTA tiene una particularidad, el ESTA, primero, si entras a Estados Unidos con el ESTA, tienes que haber aplicado antes, tenga mucho cuidado con eso. El ESTA tiene una vigencia de solamente dos años. ¿Qué significa esto? Que si aplicaste hace tres años y viniste, entraste, saliste, no sé qué, ya eso se expiró. Tú tienes que reaplicar. La verdad es que la aplicación es muy económica, que lo costa como 21 dólares o alguna cosa así, una cosa muy sencilla y generalmente te la aprueban dentro de las 72 horas posteriores a haber aplicado. Tienes que traer en físico esa aprobación de tu ESTA. Cuando vienes con tu pasaporte y entras en el puerto de entrada o en el aeropuerto, lo que sea, tienes que traer ese ESTA en la mano. Y la otra cosa es que es súper importante, señores, con el ESTA no puedes hacer un cambio de estatus en el país basado en una visa de empleo. Es decir, tengo una EB1, tengo una EB2, tengo una certificación laboral, vine perfecto, muy lindo, entré por mi aeropuerto e hice un ajuste de estatus. El ESTA no lo permite. El ESTA solamente permite el ajuste de estatus por una petición familiar de un ciudadano americano. Mira, me salió el dedito hacia arriba. Y, este, por un proceso humanitario, ¿sí? Sí, mire, de serio, mira, la vida es muy bonita, ha estado lloviendo. Me da mucha risa. Tú tienes una cara de que te vas de vacaciones. Sí, chavo. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya me echaron a decirme. Mira, Yesenia, dice alguien por aquí, Mercedes, tengo un hijo estudiando en la universidad y se le va a vencer la visa F1. ¿Puede pedir una renovación en Estados Unidos? Sí, sí puede. Sí puede, ok. Sí, 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 totalmente. A ver, aquí me dice, en serio, puedes hacer un comentario de los submarinos de guerra que llegaron ayer, ya lo hice, ya comenté acerca del tema. La doctora no va a hablar de los submarinos de Rusia. O sea, si siguen a la ciencia por asilo, ¿desde cuándo cuenta el tiempo para aplicar a la ciudadanía? Cinco añitos. Igual. Son cinco años para aplicar a la ciudadanía y ya. Siempre puedes aplicar a la ciudadanía dentro de los 90 días anteriores a que se cumpla esa cantidad de tiempo, ¿no? Y tienes que tener cuidado cuando estás acumulando el tiempo para los cinco años, porque no es que son cinco años, pero te has pasado dos años y medio viajando a otros países, porque entonces esos días no cuentan a tu favor. La otra cosa es, para las personas que quieren hacer el trámite de ciudadanía, tengan en cuenta que tienen que mantener el control de sus entradas y salidas. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces se demoran mucho tiempo. Ya hay migración, no sé ya cuando uno entra. Ya eso es una cuestión completamente digitalizada, tecnológica, lo que sea. Y cuando uno entra con residencia también es distinto, porque no te dan una I-94. Es decir, no te puedes ir al sistema a buscar una I-94. Y cuando vas a aplicar a la ciudadanía, viene el dolor de cabeza de, tienes que decirle a ellos, dentro de los últimos cinco años, ¿cuántas veces saliste? ¿Qué países visitaste? ¿Cuántos días duraste fuera del país? Y luego hacer la suma. Entonces, a veces, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, el tema de los pilotos comerciales es crítico, porque ellos salen y entran muy frecuentemente. Y después, cuando van a hacer la ciudadanía, eso no hay por dónde empezar. Entonces, si usted se está preparando para llegar a la ciudadanía, siéntese y tenga un log de cada viaje que ha hecho, a dónde lo ha hecho, cuándo salió y cuándo entró. Y tengan un archivito en la computadora, en el teléfono, en un blog de notas, lo que sea, porque lo va a ayudar mucho. Sí, sí. Además que eso te lo preguntan en la entrevista de ciudadanía. Claro. ¿Cuáles fueron tus últimos viajes? Y de hecho, uno a veces ni se acuerda. Y eso que en mi caso, por ejemplo, yo, a mí me hicieron esa pregunta. Y yo no tengo muchos viajes, pero igual hice varios. Y me decía, ¿cómo fue el orden de los viajes que hice? Entonces, tienes que explicarle. ¿Qué sentiste cuando entraste de Israel a Estados Unidos ya como ciudadano americano? Bueno, déjame decirte que me dio un poquito de rabia, te estoy sincero. ¿Sabes por qué? Porque yo pensé que no iba a conseguir nada de cola. Y había un gentío en la parte de Ciudadanos. Sácate el Global Entry. ¿Ah? Sácate el Global Entry. El Global Entry. Entras como que llegaste a tu casa. Ok, pero voy por partes. O sea, yo quería probar cómo era la cosa como ciudadano. Ah, pero había un gentío en la cola de Ciudadanos y decía, hay menos cola en la otra, no puede ser. ¿Qué hago? Bueno, nada. Cosa que pasa. Lo que pasa es que yo no sé por qué entré y no entré en la tradicional, en la que uno, donde hay varios puestos. Entré uno pequeñito, ¿no? No sé. Debe ser algo nuevo dentro del barrio. Bueno, primera vez que... Estaba entrando Sergio Nové. Lo dice. Te preguntan, Yesenia, ¿debo cargar conmigo? Qué interesante esa pregunta, porque tú sabes que a mí me pasó esto al principio cuando yo llegué aquí a Estados Unidos. ¿Debo cargar conmigo la green card siempre o con la licencia de conducir es suficiente? No, tu licencia de conducir es suficiente. Créanme que las licencias de conducir, el oficial de policía puede mirar incluso el estatus migratorio. Y todo está conectado. Todo. Además que si tienes la licencia vigente, tienes un estatus migratorio, ¿no? Hay personas que a veces quieren ser un poco más conservador y le sacan una copia a su residencia y la tienen por allí. Pero no tengas los documentos originales encima, porque si se te pierde, el recuperar, o sea, tener un reemplazo cuesta como 600 o 700 dólares. Incluso el certificado de ciudadanía, Sergio, si uno lo pierde, no puedes que vas a pedir una copia y te lo son por 20 dólares. Cuesta mil dólares. Sí, sí, sí. El certificado de ciudadanía. Entonces, eso es mejor guardadito y sin tocarlo. Así es. Eso no se saca, efectivamente. ¿Cómo puedo escribir en la escuela a un niño que entró por parol? Interesante. No sé si tú puedes... Mira, yo no manejo esa información de las escuelas, de licencia de conducir, nada de eso, pero le podría decir a la persona que vaya a la escuela, le diga cuál es la situación migratoria del niño, lleve la documentación. Y estoy prácticamente segura que la mayoría de las escuelas, porque no voy a generalizar, ya manejan la información del parol. ¿No? Entonces, yo creo que eso puede ser una buena estrategia. Sí, yo creo que sí, porque de eso recuerden que hay cuatro ciudadanías que pueden entrar con parol a Estados Unidos y entonces seguramente están al tanto de ello. Se puede, igualmente voy a hacer la pregunta, pero sé cuál también es la respuesta. ¿Se puede pasar de TPS a Green Card, a una visa de residente permanente? El TPS no da residencia. Tienes que tener una petición que te permita llegar a la residencia. El TPS es un factor buenísimo para llegar, porque si tenías acumulación de ilegalidad anterior, bueno, lo vas a resolver, pero el TPS no te permite llegar de manera directa a la residencia permanente. Mira, Robinson, por aquí te pregunta, estoy en Perú, soy venezolano en Perú. ¿Puedo entrar con visa H2B de trabajo? Tengo un contrato de trabajo y la visa aprobada, pero me están diciendo que tengo que cancelar los, eh, tengo que cancelar el Social Security, la Green Card, la renta bancaria, no lo entiendo, sí. No, no entiendo eso. La visa H2 es una visa de trabajo temporal, pero si tienes Green Card y todo eso, el Seguro Social, ¿cómo vas a entrar entonces con una H2B? La consulta está completamente opuesta a una cosa en la otra. Sí, una cosa en la otra no tiene que ver con la otra, Robinson. O sea, la visa H2, si estás con una visa H2B, no deberías tener Green Card. O sea, no, no puedes. Correcto. No, no, corre, corre. Correcto. Porque la visa te lleva a la Green Card, no es que tienes las dos cosas. Correcto, correcto. Yo he aprendido, doctora, yo he aprendido. No, 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 esto ha sido, esto ha sido poco a poco, serio. No me ha llegado a ninguna custodia, recibo, envíe la solicitud del permiso de trabajo con fee waiver. A ver, ¿será que solicito otro permiso pagando que me recomienda? Bueno, depende. Como tienes una petición del fee waiver, es decir, para no pagar aranceles, para las personas que no saben lo que significa, a veces se demora un poco más porque ellos tienen que asegurarse de darle entrada también a esa planilla adicional, ¿no? Y que esté la información completa. Entonces, se puede demorar un poco. Si la enviaste hace dos semanas o tres semanas, espérate un poquito ahora. Si ya han pasado dos meses, dos meses y medio y todavía no tienes, yo te sugeriría llamar a Inmigración, si no los has vuelto locos antes llamándolos todos los días. Y si ellos dicen que sencillamente no hay nada en el sistema o algo de eso, sería más apropiado reaplicar. Y bueno, si puedes pagar el fee, sencillamente pagando el fee vas a tener como más rápido respuesta por parte de ellos. La visa EB2 por interés nacional, mis hijas, ¿pueden optar al ajuste de estatus de ser aprobado? Sí. He leído sobre la ley de ajuste 2000. Bueno, no sé qué es una ley de ajuste 2000, pero los hijos menores de 21 años son beneficiados de inmediato, al igual que el cónyuge del aplicante principal. Entonces ellos pueden aplicar una vez aprobada la visa y estando el boletín de visas a favor, ya puedes aplicar a la residencia sin ningún tipo de problema. Para las personas que veo que están como inquietas preguntando, ¿soy ingeniero en construcción? ¿Soy ingeniero tal? ¿Será que califico o no califico? Lo más apropiado, si quieren que yo por lo menos mire el currículum y les diga, mira, si pienso que tienes una oportunidad aquí y si les digo que no, no se queden con mi opinión, vayan definitivamente a otras firmas y averigüen un poco más, estés mandándome el currículum a currículum arroba yacunalaw.com. Es la mejor forma de poderlo saber, porque yo con tener la profesión no hago nada, tengo que ver el currículum absolutamente. O sea, pudiera tener opción, pero tienes que ver completo el currículum para poder dar una visión más clara, ¿no? Correcto. Sí, sí. Tengo ocho años casada con una persona que es residente permanente, este se quiere divorciar sin que aún me hayan aprobado a mí. ¿Qué pasaría si me divorcio? Si tienes, bueno, si te divorcias y todavía no te ha llegado la aprobación de esa solicitud de residencia permanente, la solicitud se va a cerrar, porque te van a llamar a una entrevista en cualquier momento y eso sencillamente al no estar ya casada con la persona, que es la que te está dando el derecho a aplicar a esa residencia permanente o a esa petición familiar, se extingue el derecho. ¿Cómo hago para que me quiten el grillete? No lo sé, realmente eso tienes que verificarlo con ICE o con el abogado que te está llevando la solicitud que tienes con ICE, porque eso tiene varios parámetros, es un régimen de presentación, hay varias cosas que tienen que cumplirse para que te lo puedan remover. Entonces, no sé cuál es la situación de la persona y por qué lo tiene, porque hay grilletes que son por inmigración, pero también hay grilletes que son por delitos, por cometer delitos, te dejan salir, pero te ponen un grillete. Tengo TPS y mi visa se vence en abril de 2025. ¿Tengo que salir del país para renovar mi visa? Tu visa probablemente ya está cancelada, porque acuérdate que cuando tú entraste con tu visa, tú le dijiste inmigración, yo vengo a ser turista, y posterior a ese te fuiste a un estatus de protección temporal. Al hacer el estatus de protección temporal, ya tú le estás diciendo inmigración, cambió mi intención. Entonces, si tú quieres intentarlo, lo puedes intentar, sencillamente, pero no significa que, sabes, que te la vayan a probar. Yo creería que lo mejor que puedes hacer, si quieres permanecer aquí en el país, es buscar una alternativa migratoria que te permita continuar. Le acabo de escribir allí el correo electrónico donde las personas mandan el currículum, porque veo a alguien que lo escribió mal, y lo estoy poniendo para que tengan claro cuál es. De todas maneras, en mi cuenta de Instagram está la información por todas partes, la verdad, del tema del currículum. Exacto. Si quieren inscribirle a la doctora sobre el currículum para que ella revise ese currículum, ella y su equipo, pueden hacerlo través del correo, currículum, arroba, yaconalow.com, currículum, arroba, yaconalow.com, y la cuenta de la doctora es arroba, yesenia, y acona, que están también conectados en TikTok, y me preguntan también esto. Si entré con CVP1, la única manera de legalizarme es haciendo una solicitud de asilo, ¿no, doctora? No, no, no. No es la única forma. También, obviamente, hay otras alternativas que están disponibles. La petición familiar, por ejemplo, es una alternativa muy común. ¿No? Entonces, la visa de trabajo, ¿me entiendes? La certificación laboral, o sea, hay muchas formas de llegar allí. Les voy a dejar aquí, Sergio, la cuenta también del centro de entrenamiento para las personas que han estado preguntando y me han mandado mensajes internos sobre el comentario que hiciste al principio. Ahí está. Si lo quieren seguir, yo ahí a veces hago clases que son pagas, y a veces también ahora en el mes de agosto voy a lanzar una clase gratuita completamente, para todo el que esté interesado en aprender un poco, a veces para su propio caso, ¿no? Y sencillamente por cultura general. Así es. Bueno, nada, voy con dos preguntas más y cerramos. Yesenia, aquí te dice, ¿puedo aplicar a Parol teniendo visa de turismo? ¿En ese caso es posible ir de turismo estando, aplicando a un Parol? Bueno, ahí tienes que tener mucho cuidado. Si tú quieres venir como turista es una cosa, y si quieres venir con el Parol es otra. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Yo he visto muchas personas que tienen visa de turismo y que nunca les aprueban el Parol, pero tengo muchas personas con visa de turismo y Parol pendiente que les ponen problemas para entrar aquí, porque ya estás en sistema, y ya dicen el sistema que tú pediste un Parol que no está aprobado todavía, pero estás entrando como turista. Y la probabilidad de que tú te quedes en el país de manera ilegal o haciendo un asilo u otra cosa es muy alta, y los oficiales de inmigración lo entienden así, y creo que además que es una conclusión muy razonable, entonces no les permiten entrar. Entonces tienes que tener mucho cuidado. O eres turista o esperas tu parol humanitario. Exactamente. Bueno, aquí dicen, mira, ya escribí al correo, pero no he recibido respuesta, que cuando tarda en responder con correo te... 48 horas, y les recomiendo a las personas que escriben al correo electrónico, son 48 horas hábiles, número uno, y número dos, asegúrense que el apellido está bien, porque mi apellido, bueno, no es tan común, y se confunde la i con una l. Entonces hay muchas personas que escriben la cona lo, en vez de iacona con i de iglesia. Entonces, o escriben currículum con una n al final, la palabra currículum es con m, correctamente escrita, no con n, entonces asegúrense de que esté bien escrito. Eso es todo, y seguramente le vamos a contestar. Pero yo, los correos electrónicos de currículum son máximo 48 horas hábiles. Y esta última, tengo TPS aprobado y una cita en la corte para el asilo en agosto. ¿Debo asistir? ¿Tengo con TPS aprobado? Bueno, si tú tienes un buen asilo, si tú tienes los elementos para ir y defender tu asilo político, hazlo, porque si no tienes otras oportunidades de llegar a la residencia, la última abrazada no se puede perder, o sea, ve y enfréntalo. Si no estás preparado, pero igual quieres luchar tu asilo, puedes pedir una extensión, puedes pedir una reprogramación de la cita, te preparas bien, y vas con todos los elementos para que puedas defender tu caso correctamente. Pero yo diría que sí. Sí. Bueno, agradecido, Yesenia, gracias por permitirme conversar contigo. Ya me informaron, entonces, que te vas de vacaciones, te vas a estar fuera dos semanas. No, no llega a dos semanas, es menos, Sergio, es menos. Ah, ok. Pero no vas a estar conmigo dos semanas. Dos jueves, no voy a estar contigo dos jueves. Ah, exacto. Pero no te vas a ganar dos semanas. Mira que yo no tengo tolerancia para las infidelidades, y entonces, por favor, un beso muy bien. No, 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 tranquila. Hacemos otras cosas distintas. Eso es. No te preocupes. No, no, yo no te hago eso. Estás lo que te digo. Seguimos. Hablamos otras cosas, hablamos otros temas que pueden ser interesantes para nuestra audiencia también. Seguro que sí. Seguro que sí. A ver, agradecido, que te vaya bien. Si es para descansar, si es para disfrutar, para lo que sea, bueno, pásala bien, y bueno, tenemos de regreso, si los quieren, unas, bueno, en nuestro caso, dentro de tres jueves, ¿ok? De todas maneras, si surgen cosas, sabes, que salgan noticias importantes de inmigración, yo, así está en la luna, me conecto. No, igualmente estamos pendientes, me envías esa información, cualquier cosa. Dale, claro. Para poder replicar. Solamente para cerrar y teniendo a Yesenia aquí, porque dio muchos datos de cuentas, entonces, su cuenta en Instagram, arroba Yesenia Iacona. Sub, el correo para enviar el currículum, currículum, arroba Iaconalow.com y la cuenta de Instagram para conocer acerca de los cursos es arroba Iaconabic, B-I-C, ¿ok? Por allí, distintas maneras de poder contactar a la doctora. Chao, Yesenia, gracias. Cuídate. Feliz día. Chao, chao.